El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, ha destacado el aumento de 30.000 sanitarios en la sanidad pública de la comunidad desde su llegada al gobierno andaluz. Moreno ha señalado que son un 31% más que cuando gobernaba el PSOE en la Junta, pasando de los 95.000 que había en enero de 2019 a los 125.218 que integran hoy el Servicio Andaluz de Salud, la cifra más alta de la historia y muy por encima del resto de comunidades, según el presidente andaluz. Estamos hablando de 30.000 trabajadores más, por tanto pido por seriedad, por rigor, por respeto a nuestros profesionales que no se hable más de recorte, puesto que ha habido un 31% más de profesionales del último año de gestión socialista y esos son datos oficiales. Juan Manuel Moreno ha asegurado además que de los 20.000 profesionales que fueron contratados como refuerzo por la pandemia, el 91% está contratado a día de hoy, trabajando en el en el SAS, incluyendo a los 8.000 sanitarios que no renovaron en el mes de octubre. El presidente del Ejecutivo Autonómico ha realizado estas declaraciones en la rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno de la Junta celebrado en Almería este martes.